... Ante todo, buenas noches con todos los presentes. Asocinita, te deseo mucha suerte, muchos éxitos en tu carrera como artista. Y que sigas pasando bonito hoy día y muchas felicidades. Buenas noches también. Asocinita, te deseo realmente el mayor de los éxitos. Tú sabes que te estimamos mucho. La familia Pumabamina te estima bastante. Te ha sido ganante el cariño de ellos. Sobre todo con esta última producción de Chimayche. Y bueno, estos 19 años serán realmente benditos para ti. Pronto estaremos celebrando ya las bodas de plata. Y así va a ser cada año exitoso para ti, amiga. Porque tu nobleza y sencillez es lo que hace que la gente realmente te estima. Y las personas te van a ir queriendo por esa sencilla que cautiva también. ¡Qué bonitos los aplausos de esta linda dama, la madrina de Azucena Cantarina, por sus 19 aniversarios de esta Azucena! Bueno, ustedes realmente hacen a que nosotros los intérpretes sigamos adelante con este trabajo un poco difícil de hacer música nuestra, música profunda de nuestros pueblos. No hacemos la música comercial porque no todo es dinero en la vida. Tenemos principios, tenemos ideas, tenemos metas y queremos quedar en el corazón de cada uno de ustedes. No pueden comprarnos con la plata. Esa es mi palabra. Gracias, muchas gracias. Quiero las palabras de Azucena. Los aplausos de la gente, como dice no ella. Primero lo nuestro, el resto, ¿no? Porque la música auténtica está en la voz de ella y de muchos artistas, claro que sí. Y nosotros siempre en esta peña, los hoy domingos, llevando nuestra música cultura. Seguimos con la buena música, ella va a ofrecer una canción que ya ha obtenido, donde es lo mejor, porque esto es un avance de ella por sus 19 años de aniversario artístico. Bueno, voy a dedicar este tema. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias.